Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles este domingo y comenzamos con la información de hoy mexicanos ahora que creen lópez obrador da la orden a pemex de enviar un embarque con millones de litros de gasolina regalada a cuba con el pretexto de ayuda humanitaria por la explosión ocurría hace unos días y aquí te lo cuento todo beto alfa noticias antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad y como les estaba comentando amigos recordemos que hace apenas unos días ocurrió una explosión en cuba lópez obrador envió a un grupo experto en el tema de estas situaciones de pemex a cuba pero que creen ahora ese mismo pretexto lo usa para enviar millones de litros de gasolina regalada a cuba como una supuesta ayuda humanitaria ya mandó millones de dólares y euros a cuba envía a su equipo de pemex a que ayude al gobierno de cuba y aparte ahora da la orden de enviar un embarque de gasolina a cuba y así lo dice la nota del universal el día de hoy méxico enviará embarque de gasolinas a cuba como ayuda humanitaria por explosión en refinería de matanzas se trata de ayuda humanitaria ante el desastre ocurrido por un incendio en la refinería nico lópez el pasado miércoles reveló un alto funcionario del sector energético de méxico el gobierno federal a través de petróleos mexicanos pemex prepara un embarque de gasolinas a cuba aunque se evalúa el volumen de combustibles que saldrán en el buque tanque hacia la isla se trata de ayuda humanitaria ante el desastre ocurrido por el incendio en la refinería el pasado miércoles reveló un alto funcionario de méxico mexicanos está a la vista nos están saqueando de todas las formas dinero con nuestro personal y ahora con nuestros combustibles combustibles que nosotros pagamos combustibles que ahora nos están saliendo más caros con este gobierno y entonces qué está pasando méxico en este momento no está para regalar a diestra y siniestra como lo hace lópez obrador quién se cree lópez obrador para disponer de lo nuestro y regalarlo como si fuera de él terrible y aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el link para que vayas a leer la nota completa en el universal bueno y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete muchísimas gracias viva la libertad hasta la próxima